Bueno, hola, con respecto al post que puse en Facebook esta mañana, oh my god, eso me han mandado mensajes de todo tipo. Y bueno, que en vez de hacer un mensajito general, preferí hacer un video. Y bueno, darles gracias a todas mis amigas, las mamás, que me han dado sus consejos. Pues una mamá, bueno, me han escrito por privado, es un poco gracioso, porque hasta me han mandado a un psicólogo no dejar solo a ella conmigo, porque es peligroso. Pues no le hago daño a mi hijo, esto es cansada. Ser mamá es muy cansado, la gente no lo habla, o no sé qué pasa. Todo el mundo, ay, la maternidad, qué hermoso, el embarazo es lo más maravilloso del mundo. No, no es así, por lo menos a mí no me pasó. Si es verdad que estar esperando esta cosita hermosa ha sido lo más maravilloso y el milagro de vida espectacular que Dios me ha dado a mí. Pero bueno, el embarazo no es maravilloso. A mí no me vengan a decir que los tres primeros veces estar vomitando cada cinco minutos, qué bonito es. No, es realmente miserable. Te sientes horrible, no tienes energía, no encuentras qué comer, no encuentras qué hacer, porque tu mejor amigo siempre va a ser el baño. Eso no es maravilloso. No, el segundo trimestre te va a ir mejor. Mentira, no te va a ir mejor nada. Porque entonces te duele la espalda, si tienes asiática, te va a doler la asiática, ya la barriga. Así es como a mí que me creció desde el primer día, como así, ya no podía dormir, los pies se te hinchan. Bueno, y si te agarra el verano, pues bueno, ya no quiero ni contarte la ropa no te queda. Bueno, compras ropa de maternidad, es verdad, compras ropa de maternidad, pero bueno, es complicado. Luego llega el tercer trimestre, qué maravilla, ya va a llegar el bebé. Entonces tú lo único que lees en los blogs de YouTube o en los libros es en cuanto al desarrollo del bebé, el tamaño de una piña, ahora es el tamaño de una sandía, ahora es el tamaño de una banana. Ay, muy bonito, pero nadie te dice, mira, vas a tener que reodiarte de almohadas, porque los dos últimos meses no vas a poder ni dormir. O sea, que este cansancio no viene desde que no se oían, no. Esto viene desde hace mucho tiempo, sí. Él se creía, no sé, jugando fútbol o algo así porque me dejaba dormir la noche. Entonces yo me rodeaba de almohadas para poder dormir algunas veces. Me tenía que venir al salón para asentarme en el recliner para poder dormir, porque no podía ni respirar. Entonces a mí que me diga que qué bonito es el embarazo. Sí, es muy bonito. Realmente creo que ha sido la etapa donde más hermosa me he visto con mi barriga, me he sentido plena y todo, pero es bien fuerte. No deja de ser bien fuerte y no deja de ser canzón. Así que eso de que tú crees que estás embarazada y son mariposas y estrellas, eso no es así. Sí, a mí que me venga me va a decir que, ah, bueno, claro, hay mujeres que el embarazo les va de maravilla. O sea, ni sienten que están embarazadas. Pues a mí no, a mí me dio de todo. Hasta diabetes estacional. O sea, me tenía que pinchar cuatro veces al día la sangre. Tenía que hacer mi dieta, pincharme, ponerme insulina a la noche, caminar más de lo que tenía que caminar. Me tenía que cuidar más de lo que me tenía que cuidar. Aparte el herborn que tenía, bueno, era horrible. Creo que mi segunda comida siempre era Tums porque era lo único que me quitaba un poco la acidez. Y bueno, la pasé bastante mal. Luego viene el nacimiento de ella. Pues como yo tenía diabetes estacional y él venía muy grande, yo estuvimos con una cesárea. ¡Ja, ja! Tranquila, Jennifer, que la cesárea es lo máximo. Te va a doler un par de días y ya está. Este, nada, 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 o sea, nada más difícil que eso. Tú lo vas a superar, no sé qué. Mira, mi hermano. Esos fueron las dos primeras semanas más horrorosas de mi vida. Porque yo movía el pulgar del pie y me dolía. Yo, para poder ir al baño, cada vez lloraba porque era un dolor horroroso. Me dolía el pelo, me dolía la incisión. Era horrible. Me sentía super mal. De añadido a eso, tienes un bebé recién nacido que tienes que darle de comer. Tienes que atenderlo. No estás acostumbrado a dormir tan, periodos tan cortos de sueño. En mi caso, pues, Ian nació con un problema del tongue tie en la lengua y en el labio superior. Y no podía agarrar la teta. Cosa que fue horrible porque la primera semana la pasamos muy mal para lo del breath feeding. Luego, pues, yo decidí darle botellas. Me saco mi leche y le doy el biberón. Entonces, bueno, fue un poco mejor porque ya fue menos estresante porque ya él dejaba de llorar tanto porque ya comía lo que tenía que comer. Entonces, este cansancio no viene simplemente de cuando él nació. Esto viene desde que estás embarazada. O sea, estamos hablando de nueve meses antes de que empiezas vomitando, te sientes mal, te duele la asiática, se te hinchan los pies, al final no duermes. Luego, entonces, la cesárea, el dolor, la vaina. Luego, el bebé que llora, lo estás conociendo porque tú te pariste en el muchacho y ya lo conoces. No, tú no lo conoces. Entonces, tú tienes que conocerlo. Tienes que conocer el llanto. Tienes que averiguar por qué llora, si es porque tiene hambre, si es porque tiene frío, si es porque tiene caca, si es porque tiene sueño. Y tú no conoces a tu bebé en dos días. Eso toma tiempo. Sí. Ay, haz las siestas mientras el bebé duerme. Oh, eso suena tan bello. Pues, bueno, en mi caso no. En mi caso, yo a lo mejor el primer mes quizás logré hacer algunas siestas, pero ahora realmente es casi que imposible hacer siestas. Porque, bueno, yo trabajo desde casa y también estoy estudiando en la universidad. Entonces, cuando Ian está dormido, es las horas que yo puedo estudiar y trabajar. Y cuando Ian está dormido, es la hora que yo puedo colocar la lavadora, hacer comida, atender a mi perro, atender a mi gata diabética y hacer cosas del hogar. Ay, que tu esposo te ayuda. Bueno, verga, yo no me saqué la lotería con esas vainas. Mi esposo hace lo mejor que puede. Él es americano. Los americanos son muy cómodos. Y, este, él llega del trabajo y él se pone a ver su televisión, cuida un rato a Ian. A la media hora ya está. Ay, Dios mío, yo no sé qué paciencia tienes tú con este niño. Ellos son todos muy cómodos, ¿no? Es decir, lo que tienes que dormir, lo que tienes que dormir, bueno, no, no tienes que dormir. Él tiene que jugar, porque él tiene una rutina que yo le he dado, que me ha ayudado mucho. Digo, mira, a esta hora él tiene que jugar, ahorita lo pusimos en el swing, hay que ponerlo boca abajo, hay que cantarle canciones, hay que hacerle esto, bueno. Él, los fines de semana, sí me ayudó un montón. Puede poner a lavar la ropa, puede aspirar la casa. O sea, este, salimos por ahí, hace la comida y muchos días entre semana, pues, sí, también hace la cena y ayuda lo mejor que puede. Pero, bueno, el 90% del trabajo de cuidar niños es la mamá. Bueno, por lo menos en mi caso yo, este, es lo que hago. O sea, yo cuido a Ian y a veces a mí me desespera cuando Sean le da el tetero, porque él no sabe cómo darle el tetero, entonces el carajito llora y no le tiene como la paciencia, no le tiene como que las maña y no es culpa de él, también es culpa mía porque, este, no lo dejo. Ya lo estoy dejando más o menos, porque tampoco a mí me gusta que mi hijo llore. Entonces, este, uno como mamá quiere, o por lo menos yo, quiero que todo esté perfecto con mi hijo, entonces lo menos que yo quiero es que llore. Y no me van a salir que, ay, que es bueno para los pulmones. No, yo no soy de ese pensar de que es bueno para los pulmones. Este, se ha demostrado científicamente que los niños que se dejan llorar tienen mucho estrés, le dan ataques cardíacos y toda la cosa. Uno a veces quiere que los niños recién nacidos o tan pequeños hagan muchas cosas ya de grandes y no nos damos cuenta y no nos percatamos que ellos simplemente tienen, son días, meses de nacidos en este mundo. Así que, ¿qué quiere que haga? O sea, que sí, son muy inteligentes y aprenden, es más, demasiado rápido. Pero bueno, eso cada quien, ¿no? Con su hijo cómo lo crie y cómo lo hace. Pero yo, pues, tengo paciencia. Y Ian realmente es un bebé muy bueno. Simplemente llora cuando tiene sueño y cuando tiene hambre. Él puede estar hecho pupú, hecho pipí y él ni llora. Lo que hace es que cuando se echa aquellas cacas, lo que hace es reírse mucho. Entonces, cuando yo veo que se ríen mucho, ya yo sé qué es lo que me va a encontrar. Pero bueno, este sí, es agotador ser mamá. Yo no sé si cuando tú eres mamá a los 20 es más fácil porque, bueno, eres más joven, no le para tanta cosa a las bromas porque eres entre adolescente y adulto. Este, y cuando ya uno es mamá a una edad un poco más adulta, como yo, este, agarras las cosas con más conciencia y no tienes esa energía. Olvídate, no tienes la energía que cuando tenía 20. Yo tengo 36 años, mi hermano, y esto es jodido. Este, Ian duerme, tiene su rutina a las 7 y media, duerme. Entre 7 y media y 8, el día se va a dormir. Se levanta como a las 9 y media, llora para darle el biberón y se lo doy dormido. Y ya luego de ahí se levanta a las 2 de la mañana. De las 2 de la mañana luego se levanta a veces a las 4 o a las 5. Y luego se levanta a las 7. Oh, Jennifer, pero ¿por qué te quejas? Sí, bueno, Ian se levanta. Yo le doy ese biberón, le cambio. Y luego yo tengo que venirme a la sala a sacarme la leche. Eso me toma más o menos unos 30 minutos. Entre que me saco la leche, a veces me toma hasta una hora, lavar las cosas de la leche, esterilizar los teteros y tener todo listo. Yo a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana me pongo a meditar. Me medito, bueno, porque eso me abre un poco la conciencia. Estoy más conectada con el yo, con mi yo interior y me siento mejor. Entonces es algo que hago yo en las madrugadas para sentirme bien conmigo misma. Pero si yo espero hacerlo en la noche, no me va a dar tiempo. Porque ya a las 7, 8 de la noche yo estoy que no valgo media. Pero bueno, les quería decir ahora eso. No es depresión postparto, no es nada. Sino que es la realidad, es la realidad. Es muy fácil decir, ¡ay, tienes depresión! ¡Ay, que son las hormonas, mi amor! Eso no son hormonas, ni es depresión postparto. Es la realidad. Usted viene cansada de casi un año, con el embarazo, y luego cuando viene el bebé, pues sigues cansada. Uno, como mujer, uno no tiene un break para decir, mira, ahora voy a descansar porque va a nacer el bebé, entonces yo voy a estar fresca como una lechuga. Eso no pasa. Eso es mentira. Y eso es lo que te dicen, aprovecha de dormir mucho estos últimos meses cuando estás embarazada. Me lo decían, creo que de 10 personas, 9. Y yo, gracias, gracias. ¿Y sabes qué? Eso es mentira. Porque si tú tienes una barriga como la que tenía yo, que no puedes ni respirar cuando caminaba, yo ya no encontraba la manera ni de sentarme, ¿cómo vas a dormir? ¿Cómo te vas a sentir cómodo? Si no puedes dormir. Entonces, cuando es el que el bebé se te encaja en una costilla, que se te mete por una tripa, que se te pone de lado, que parece que se te va a romper un hueso adentro, las ideas que te maten la noche, que es una cosa horrible, y en que se ponía a bailar tango en la noche, o no sé, o te hablaba ahí, y no me dejaba dormir. Yo tenía, no sé, todas las almohadas de la casa alrededor mío, porque de paso el dolor de espalda ya al final es terrible. No te puedes tú mismo ni poner los zapatos. Yo era increíble para ponerme un legging, o sea, tenía que ayudarme, ponerme las medias, era, o sea, me hacía imposible bañarme, para yo poder restregarme los pies. O sea, les voy a decir, muchas veces ni me los restregaba, porque no llegaba, no llegaba. Entonces, bueno, afeitarse, afeitarse, eso era un lujo, mi amor. Así que, este, no. No estás cansada, no estás deprimida ni nada, sino que es normal. Es normal. O sea, estás cansada de todo esto, de todo lo que conlleva la maternidad. Así que no es depresión, no le voy a hacer daño a mi hijo, porque yo es lo que más amo en mi vida, y es lo que he deseado en toda mi vida, de ser mamá. Pero no deja de ser duro y difícil. Así que muchas gracias a todas. Siento que este video se haya alargado tanto. Pero bueno, este puede estar tranquila, que aquí no va a pasar nada. Aquí, bueno, se va a dormir cuando se pueda. Y bueno, y el papá, pues, tendrá que tomar cartas en el asunto, este, ayudar un poco más. Y bueno, de ahí vamos. No soy la primera, ni será la última. Yo por lo menos soy muy bendecida, porque viene mi mamá muchas veces a las semanas y me ayuda, con mi hijo, está con él, lo disfruta. El show en los fines de semana lo está haciendo muy bien. A veces en la semana se porta muy bien, no todas las semanas, pero bueno, estamos ahí. Y este, bueno, definitivamente yo les pongo una estatua a esas mujeres que deciden tener más de un hijo, porque es increíblemente agotador. Yo no me puedo imaginar tener un bebé de un año o dos años, y luego tener un recién nacido al mismo tiempo. No sé cómo lo hacéis. Sois grandes, y bueno, mis respetos, porque yo me quedo hasta aquí. Yo me quedo con uno. Yo, mira, si le tengo ahorita cita a final de mes, y voy a preguntar si me puedo operar. Yo ya no quiero más. Yo con este estoy bien. Así que, wow, de verdad, mis respetos a las que tienen más de un niño, porque es increíble. Es extremadamente agotador ser mamá, pero a la vez sí, es muy hermoso. Yo en las noches, a veces cuando Ian se despierta, digo, ay Dios mío, ¿por qué? Y agarro el biberón, y me voy, con ese mal humor, y lo agarro, y cuando lo veo, me recibes con una sonrisa. Pues ahí se me quita el cansancio, ahí se me quita el mal humor, ahí se me quita todo lo que a lo mejor estaba pensando, y digo, Dios mío, si esto es la mayor bendición del mundo, qué niño tan hermoso, qué felicidad tenerlo. Y entonces empiezo a darle besos, empiezo a abrazarlo, y digo, Dios, es lo más lindo que me ha podido pasar en la vida, y realmente es lo más lindo que me ha pasado en la vida, es ser mamá, es tener a Ian conmigo, y la verdad muchas veces, cada vez que lo veo, le doy gracias a Dios por esta bendición, y todavía no me creo que sea mi hijo. Es un bebé muy amado, es un bebé muy deseado, y es un bebé muy feliz. Así que, bueno, hasta aquí llegó el video, pues, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!